¡Está bueno ya! ¡Todo tiene un límite! ¡Cármese! Mira, yo... Pongo esa cantidad de comerciales para que usted se cambie. Yo, mira, déjame calmarme. Yo he sido buenísima con ese hombre. Yo lo quise. Yo en las redes me humillé. ¡Me humillé! ¡Me humillé en las redes por ti! Él es malo. Es malo. Por las cosas que hace. ¿Cómo se va a poner él a hablar de la casa mía que cuánto me costó poniéndome en picado malo con la gente? ¡Eso no se hace! ¡Dámese un poquito! ¡Qué si cuánto me costó la casa! ¡La casa me costó la fruta bomba mía! ¡Dámese! ¿Está bueno ya, Abuso? Ok, la pregunta que quiero hacerle. Me bajé con ojito por culpa de él. Él no quiere que ande con ojito. Yo ando con ojito porque está la fruta bomba mía. ¡Está bueno ya! ¡Está bueno ya! A mí nadie me va a trabajar nada más que él. Ok. Todo el problema... Eso no se hace. ¿Qué cosa? Lo que él hizo con él. Hablar de mí de la casa. Ok. Que si la casa, que si cuánto le costó. Lo que ha buscado es que todos sus seguidores me caigan atrás de mí y me estén persiguiendo y ponerlo en contra mía. ¡Tus seguidores me lo pasan por la fruta bomba! ¡Para que sepa! ¡Comparte, comparte! ¡Comparte ahí, comparte! ¡Cantante, comparte! ¡Sí, vaya, comparte! ¡El del gorro, comparte! ¡Compartan ahí, compartan! Ok. ¡Para que le llegue! ¡Y el otro sapirahín! ¿Quién? ¡Sapirahín ese! ¡Sapirahín, no sapirahín! ¡Sapirahín! Respeta lo que aquí, de esta plataforma, el único que le tira a ellos soy yo. ¿Tú sabes lo que es que ese hombre? ¿No puedes guardar el cigarro prendido allá adentro? No, así no, así no. Se me apagó, dame candela ahí. ¿Tiene candela ahí? Comparte, comparte ahí, comparte. ¿Tú sabes lo que es que ese hombre venga hasta ahora a hablar y a sacar? A Cere, a Cere, eso está mal, a Cere. Eso está mal, a Cere. ¡Eso está mal! ¡Está mal, a Cere! ¡Está mal! ¡Tú no entiendes que eso está mal! Ok, vamos a ver, pero todo es por la casa, todo esta bronca es por la casa. Armando Obrete de la casa, que cuánto me costó poniéndome las cosas malas y la gente diciéndome cosas, que si soy de G2, que si soy de G2. ¡Yo no soy de G2! ¡Ni soy de G3, ni soy de G4! ¡Yo soy de G3, la frutabomba mía! ¡Agua, ay Dios mío! Dice mi director que es chileno. ¿Qué es G2? No quiero saber. ¡G3, ¿qué es G2? Gracias.